Con esos caballeros Ojitos negros Después viene Decapó a Trimón Tinto Ojitos negros Por todos los miedos Tuviera dado De mí Me duele mucho Mi miedo Mi miedo De mi desplazamiento De ti Me encuentro solo Compensando Quiero ausencia de ser Ojitos negros Encordado Es que si no se Me encuentro De mi desplazamiento De mi desplazamiento Me encuentro solo Compensando Sin ausencia de ser Quieres Que no te digas Que no te culpes Que tú me quieres Que le has de hacer Me encuentro solo Ando te culpes De mi desplazamiento 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 enojo mis brazos bien de mi vida pinto mis brazos bien de ti pinto mis brazos bien de mi vida